Ah, anda a los escopetazos, anda este. ¿Apa? ¿Qué anda? ¿Mandó? ¿Mandó? Sí, mandó. ¿Qué dice? Ah, no tiene el mapa ese. Ese mapa no lo tiene. ¿Qué hago? Y cambió el mapa, a ver qué onda. Pone aleatorio de último. Aleatorio, confirmar. Ahí está. A ver, ¿lleva algún mapa que haya descargado? Vamos a ver. Qué día. Está cambiado esto también, ¿verdad? Sí. Sí, parece que sí. Está distinto. Hard point. Hard point identified. Hard point identified. It's the first fight. Hard point contested. Hostiles have the hard point. Lost the lead. Lost the lead. Let's go, let's go. Let's go. Hard point contested. Hard point lost. Hard point lost. Lost the hundred killer dragon. Hard point contested. Hard point lost. Con un chance, madre HARDPOINT IS OURS HARDPOINT CONTESTED Aaaaah Ese puto HARDPOINT CONTESTED Ese puto e me matou Hostiles have captured the hostiles Be advised Hostile hunter killer drone inbound HARDPOINT LOST I don't know What you lost I don't know Reloading. Cover me Target down Hostiles have captured the hardpoint RANGING MAG Enemies The enemy air strike is coming Aaaaah Harrier Aaaaah ¡Punch up! ¡Eh! esta bien para poder ir a la cuchilla ahora tenemos que ir a la cuchilla este no como cuando me llamo carpoint lost enemy SAM detect carpoint lockdown carpoint contested carpoint contested carpoint contested hundra killer drone on standby hostil hunter killer drone carpoint contest no Amigos, no puede ser Agüita helada Pero esto no puede ser, hombre, carajo Las bajas que me perdí en todo este tiempo, amigo Soy un asesino letal y no me dejan jugar, hombre Vamos No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está el enemigo? ¿La hostiles? ¡Hard point! ¡Contacto con enemigo! ¡Liz batalla! ¡Liz batalla! ¡Pues eso! ¡Liz batalla! 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 No a verdad que jodimos podermos ¿ mon vector? Ya sé, un Este es el enemigo Ah, de cerca con esto también Mi chocón me dejó No, loco, ni una vez lo puedo levantar Es el de hijo me tiene, chabón No, no, no creo que haya sido Qué perro, no, qué perro Qué perro, no, qué perro Qué perro, no, qué perro Ah, otra vez, perro, ya, no 24 acércoles, con esa bomba dos tundas bonitas nos estamos comiendo carajo vamos, nos cago con esa porquería no, reino paraba loco, la concha de tu abuela me llevo 4 a 0 con esto no, 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 no eh, boludo, mirá, vos van a salir justo donde estoy yo boludo, no te puedo creer si es un perro, no te puedo creer arriba no, no what? no, no, no que paso tu, no, no que paso tu, no ¡No, no, no! ¿Cómo vio el helicóptero? ¿Dónde está? Che, el contador no está llamando, me parece Tiene una escopeta con mira, no, me está jodiendo, boludo Boludo, es impresionante las palizas que no hay Sí, loco, no puede ser Me cago en el punto caliente Dejate joder con esa rama, boludo Jejejeje La concha de la doble Boludo, las palizas que nos dan es... Es increíble Es increíble, boludo Está bien que hay uno solo, mira, mató 40 Un disastre, boludo Sí, señores Sí, señores Un disastre Entonces, la de la ropa Y es una y Es increíble Un disastre Un disastre